El Cerro de San Miguel es de gran importancia para la región. Antiguamente, llamado Macuitzochitépete, era el centro de cultos ceremoniales y ofrendas al dios Quetzalcóatl. Y así, así es como mucho tiempo después seguimos con la costumbre de celebrar la reunión de los pueblos con ánimo de acercarse religiosamente a los dioses. Macuitzochit era el hijo de la Vía Láctea, que venía junto con su hermano Xelhuá fundando pueblos. Pasaron por Cholula y llegaron a Atlixco, pero Macuitzochit le gustó tanto a Atlixco que se quedó a vivir aquí. Macuitzochit, el dios cinco flor, el joven dios de la danza, Dios del crecimiento de las flores y del canto. Viene bendiciendo el lugar como un acto ritual para pedir permiso a los dioses para danzar para ellos. Con el sonido del viento y los cascabeles, se aproxima la serpiente emplumada. Dios creador del mundo y de la humanidad, Dios de los vientos y la lluvia. Quetzalcóatl llega con su gran esplendor a esta plazuela de la danza, dando respuesta al canto de Macuitzochit, para otorgar el permiso para danzar en su honor. La humanidad, Dios de los vientos y la lluvia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.